Hombre clave del chavismo reconoce la dimensión de la crisis en Venezuela. Se trata de Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, quien aseguró en una entrevista a un medio local que no hay dudas de que hay malestar en todo el país y que la gente está haciendo cola para comprar los alimentos. Rangel dijo que Venezuela está pasando por un proceso difícil y que según él había que admitirlo para poder enfrentarlo. ¡Gracias!